Es que desde mi punto de vista hay una ausencia total de lo que es la política. Hay una política mal entendida por querer imponer los intereses de un determinado partido, de un determinado grupo, en vez de dialogar y llegar a consensos. Lo que estamos viendo, sinceramente, aleja a la sociedad española, la sociedad se siente sola, ve a una clase política inepta, incapaz de llegar a acuerdos, incapaz de solucionar los problemas y ve cómo no pierden oportunidad para tirarse los trastos a la cabeza, para crispar, porque todos estos acuerdos de reconstrucción, eso de tender la mano, es toda una falacia, es toda una mentira por parte del presidente del gobierno, cuando además le preguntan por un tuit del Partido Socialista sobre la Comunidad de Madrid y dice que no tiene ningún tipo de conocimiento, pero en ningún momento ha pedido que se retire ese tuit. Yo antes de que empezáramos estaba comprobando, y sigue colgado en la cuenta del Partido Socialista, un tuit increpando al gobierno de Madrid. Quiero decir, yo no vengo a defender al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero si de verdad quieren llegar a un acuerdo entre partidos políticos, entre formaciones, lo último que tienen que hacer es estar tirándose piedras todos los días y pensar en el interés general. Yo creo que la política está por encima de todo esto y ellos están demostrando que el sistema actual como está no funciona o sus propios intereses partidistas no permiten que el sistema funcione. Y es deprimente para los que creemos en la política, para los que creemos que se pueden hacer las cosas mejor, tener que estar aguantando a Pedro Sánchez los sábados en esa humilidad que nos suelta, sin ningún convencimiento real de querer llegar a acuerdos por el interés general de los españoles. Yo ayer me preguntaba en qué fase de la desescalada va a terminar las ruedas de prensa de Pedro Sánchez porque no están aportando absolutamente nada, sino que sale con una careta de persona que quiere llegar a un acuerdo político por el bienestar y el bien del interés general de los españoles. Sin embargo, eso no es verdad. El Partido Socialista está criticando al Partido Popular y a Ciudadanos, el Partido Popular también critica al Partido Socialista, al final estamos metidos en un círculo vicioso que no podemos salir y la gente lo que quiere es...